¿Qué es el Apocalipsis de San Juan? Entonces hablamos de crisis o muchas crisis y la pregunta que os lanzo ahora, teniendo en cuenta crisis como mutación o cambio o paradigma o zarandeo, ¿qué no está en crisis? ¿Podemos imaginar algo que ahora mismo en estos momentos no está en crisis? ¿Se os ocurre algo que no esté en crisis, que no esté pasando ese zarandeo? Pues casi me atrevería a decir que los que han tenido más culpa en el desencadenamiento de la crisis. Son los que no están, ¿tú crees? ¿O tienen otras crisis? Es que yo creo que también el término de crisis hay que mirarlo un poquito de lejos, ¿no? Porque, de hecho, la crisis es el momento del cambio, o sea, lo que hemos vivido, por eso hablamos de una recesión, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que yo creo que está ocurriendo es que las crisis se están haciendo cada vez más recurrentes, ¿no? Como consecuencia de muchos factores que podemos ver ahora después, ¿no? Y que quizás, en ese sentido, me atrevería a decir que una de las características que ha tenido esta crisis... ¿Que ha tenido o que está teniendo? Bueno, que sí, que ha tenido o que está teniendo es que casi todo el mundo, curiosamente, no solo heterodoxos, ¿no? La ha calificado como sistémica. Hay alguna manera de hablar, pero es como decir... Esto no es solo una crisis financiera. Yo recuerdo cuando en 2007, yo vuelvo... Para mí el verano de 2007 fue muy singular, había llegado de una etapa de mucha tranquilidad, mucha paz. Me reincorporo, no voy a dar muchos detalles, pero... Como tú quieras. Y entonces no había hecho casi nada más que disfrutar, descansar, me hacía falta. Me reincorporo en septiembre y empiezo a ver noticias, tal, y me doy cuenta. Y el día 10 de septiembre yo escribo un artículo en el que digo lo que va a ocurrir. O sea, esto es una crisis hipotecaria en Estados Unidos. Las hipotecas de Estados Unidos están en bancos de todo el mundo. Todos los bancos del mundo van a estar afectados. Cuando estén todos los bancos del mundo afectados, se va a hundir el sistema financiero. Cuando se hunda el sistema financiero, se cierra el crédito. Cuando se cierra el crédito, la actividad económica se va a venir abajo, el paro se va a multiplicar y para colmo los gobiernos no van a tener dinero para hacer de frente. No hace falta ser un lince para ver esa casuística. Pero era curioso porque yo escribí el artículo ese y la gente, los periódicos, las autoridades decían, no, no, primero decían, no, no, esto es una cosa de los bancos hipotecarios en Estados Unidos. Cuando dio el salto, decían, no, esto es una cosa financiera. No, esto es una cosa, hasta que ya se reúnen en Londres y tienen que decir los del G20, esto es una cosa sistémica, global, se va a venir abajo. Sarkozy diciendo que hay que refundar el capitalismo, luego le dan la vuelta, que eso es otro asunto a comentar luego. Pero creo que posiblemente, a diferencia de otras crisis importantes, la crisis del tren del 29, no se consideraba una crisis sistémica y ahora se ha considerado así. ¿Por qué? Pues porque a poco que escarbes, te das cuenta de que es financiera, pero es más que financiera, es económica, pero es más. Pero es que no es solamente que sea económica, financiera, es que la política está derrumbándose, la democracia, y si se derrumba la democracia, se derrumban los valores. Y luego, porque hay detrás de todo eso algo que yo creo que es lo fundamental que hay detrás de esta crisis y de otras, pero sobre todo ahora, que ocurre lo que decía Jorge Luis Borges, y que a mí me gusta mucho repetir, y es que en la exageración es donde se ve la verdadera naturaleza de los problemas. Entonces esto es como una crisis exagerada, y al ser tan exagerada, pues efectivamente tú la puedes ver muy bien. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que yo creo que esta, si yo tuviera que ponerme una connotación, una definición, yo diría que esta es la crisis de la desnaturalización. O sea, se ha desnaturalizado todo. Empezando por el tema financiero, el dinero, que es un medio, se ha convertido en un fin. El sistema financiero, que es un intermediario para el que tome el ahorro y financie la actividad productiva, se ha desnaturalizado y se dedica a financiar la actividad especulativa, que es lo que hace destruir la economía. La economía se dedica a producir, producir o producir, y luego a tirar, a tirar, a tirar. 40.000 teléfonos se tiran todos los días, teléfonos móviles en Estados Unidos, que eso no tiene lógica, ¿no? Y mientras tanto, hay gente que sufre, ¿no? Entonces, es la vida desnaturalizada, por no hablar de la naturaleza, los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Precisamente por eso, pues es una crisis que está siendo muy compleja, pero que, insisto, que era lo que quería decir al principio, a lo mejor tenemos que empezar a dejar de hablar de crisis, porque en realidad lo que estamos ya viviendo es otra, esto es una crisis. O sea, es que vivimos en un sistema que está en permanente perturbación, ¿no? Creo que es importante el recalcar, ya ha utilizado Juan la expresión, también estaba implícita en tus palabras, Enrique, la característica de sistémica. Lo que está ocurriendo es sistémico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, no perderlo en perspectiva. Y además de los elementos de los cuatro jinetes que tú has comentado, tenemos que ser conscientes de que hay otro elemento ahí también, que es el medioambiente, en donde lo que es la evolución de los acontecimientos socioeconómicos, pues lo están poniendo francamente en entedicho, es decir, la capacidad que tengamos como colectivo, como humanidad, de preservar lo que es nuestro hábitat. Ahí me gusta recordar que el problema no es que nuestra forma de hacer las cosas esté impactando en el planeta Tierra, que tiene más de 4.000 millones de años y que ha vivido circunstancias medioambientales y va a seguir sin nosotros. El problema es que estamos deteriorando, estamos coayudando a deteriorar lo que es el hábitat de supervivencia de la humanidad. Entonces, el término sistémico, no por manido, deja de ser real y es muy importante tenerlo en cuenta. Preguntabas tú acerca de qué es lo que no está en crisis. Coincido con Juan, hay un giro en la gestación y en el desenvolvimiento de la crisis que ha sido aprovechado por un colectivo. Vamos a entrar después en ello seguro. Vamos a llamarle así, por un colectivo. Y evidentemente ese colectivo se ha beneficiado claramente de la crisis y por tanto no está en crisis. Está aprovechándose y rentabilizándose de lo que ha acontecido y está aconteciendo con la evolución de los hechos económicos. Y yo añadiría otro elemento que tampoco está en crisis. Y no lo planteo, ni mucho menos para nada que tenga que ver con la esperanza, que a mí me importa poco. Yo estoy muy centrado en el aquí y ahora. Y centrado en el aquí y ahora creo que es muy importante el poner de manifiesto que no está en crisis la configuración de los nuevos paradigmas, de las nuevas pautas, de las nuevas formas de ver las cosas. Quizás por la exageración a la que tú hacías referencia tomando a Borges como telón de fondo. Quizás porque lo que está ocurriendo es tan exagerado que a muchas personas, a muchísimas personas, la está moviendo entre dos grandes polos. La incredulidad ante todo, la falta de creibilidad absoluta y por tanto un pesimismo, una desconfianza. Y hay muchas personas que están viviendo su día a día en ese pesimismo y en esa desconfianza, pero en paralelo, y lo repito, no tengo ninguna intención de dar esperanza, sino que describo lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo con mi sentido corporal y con mi corazón. En paralelo, para mucha gente se están abriendo los ojos, se están abriendo los ojos, se están planteando alternativas nuevas, formas nuevas de hacer las cosas y eso también es evidente. Bueno, no hay que irse muy lejos. Esta televisión, con sus contenidos, con sus características, seguro que nace debido a la crisis, si no fuera por la cantidad de cosas que están en solfa, por la cantidad de cosas que están en crisis, por la crisis sistémica, iniciativas como esta posiblemente no se habrían tomado o si se habrían tomado no habrían cuajado. Entonces, sin ningún tipo de deseo de esperanza, creo que es importante recalcar que no solamente los que se han beneficiado de la crisis, que por supuesto no están en crisis, sino que aquellas personas que de corazón vivimos, sentimos, percibimos paradigmas nuevos, pautas nuevas, maneras distintas de hacer las cosas, pues estamos volviendo a las definiciones o las apreciaciones de Einstein de la crisis, estamos ante una oportunidad sensacional, única, única, de plantear de verdad esas cosas de que echen raíces y de que echen frutos.